Bien, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Hoy para un acto importante como es la presentación del libro Arte Rupestre en la Sierra de las Cuerdas, editado con motivo del centenario del hallazgo de las pinturas de Villar del Humo y, en cierto modo, como celebración de los 20 años de la declaración del Arco Rupestre del Mediterráneo en la península ibérica que se produjo en 1998. Por mi parte no voy a decir más en esta breve introducción, somos muchos en la mesa. Me acompañan Miguel González Suela, subdirector general de museos, que viene en sustitución de don Luis Lafuente, director general de Bellas Artes, que no ha podido acudir a la cita. Ahora, don Jesús Carrascosa, viceconsejero de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. George Ovet, especialista en arte prehistórico del Centro de Investigación y Estudios de Arte Prehistórico Emil Cartayac, ya saben, aquel del mea culpa de un escéptico. Y, por último, el autor Juan Francisco Ruiz López de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues creo que por el orden en que os he citado podéis ir interviniendo. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todos y todas. Yo, evidentemente, es verdad que no soy Luis Lafuente. Luis no ha podido venir porque estaba en un viaje oficial que ha surgido en el último momento y me ha pedido que le sustituyera. Y para él era importante que yo viniera aquí. Y para mí es una doble satisfacción. Lo digo siempre, Jesús lo sabe, porque más yo soy de la tierra. Con lo que se me junta el elemento local, soy un poco lejos de los abrigos, yo soy realmente talaverano, pero, evidentemente, pertenezco también a esa comunidad, con lo que me satisface especialmente acompañaros. Es verdad que he empezado con un elemento muy local, pero me gustaría pasar a lo universal. Yo creo que lo importante de lo que vamos a hablar, evidentemente, está en la universalidad de lo que todos conocemos, el arte rupestre, en el tiempo, en el espacio, con manifestaciones desde hace más de 40.000 años en los cinco continentes. Con ese reconocimiento realizado por la UNESCO, que incorpora el arco mediterráneo junto a los otros dos bienes declarados, que bien sabéis es Siga Verde y Altamira y el arte rupestre paleolítico, pero, sobre todo, estamos de celebración. Estamos celebrando, por un lado, evidentemente, esa declaración, que tiene lugar hace 20 años, si no me equivoco, aproximadamente, de estos 750 sitios de los que ahora hablamos de un porcentaje, varios de los cuales están fundamentalmente ubicados en Cuenca, y estamos de celebración por la publicación de este libro, con motivo del centenario también del descubrimiento de los abrigos. Una publicación que yo entiendo era muy necesaria porque es un tema insuficientemente estudiado. Es verdad que a veces tenemos delante de nosotros, y no me gusta mucho utilizar esta palabra, que es la palabra tesoro, pero verdaderos tesoros y que son poco reconocidos e insuficientemente conocidos, con lo que cualquier labor que profundice en su conocimiento, en su difusión, siempre será bienvenida. Y en esa bienvenida me gustaría destacar realmente tres cosas. Yo no voy a hablar, porque no soy ningún experto, de las representaciones. No voy a hablar de su significado, ni muchísimo menos. Pero tengo muy claro que el arte rupestre a todos nos lleva a un territorio donde es importante o donde se ha prodigado la mente, pero también la imaginación. Donde todos, evidentemente, más allá de que sean más o menos narrativos o más o menos figurativos, intentamos explicarnos la trascendencia que tuvieron para aquellas personas hace miles de años y lo que quisieron trasladarnos. Con lo que creo que hoy estamos también en esa celebración de la representación que trasciende el tiempo y el espacio. Creo que, evidentemente, estamos hablando también de algo fundamental. Es la idea de los conjuntos arqueológicos o de las zonas, como museos in situ, museos al aire libre, y que también esta publicación y estos actos tienen que servir para reivindicar sitios como la Serranía, de manera que se entienda que, más allá de ser una fuente de un recurso natural, constituye también un recurso patrimonial y, por tanto, un recurso turístico, que es necesario dar a conocer a todos los ciudadanos. Y, en ese sentido, evidentemente, siempre guardando las oportunas medidas de conservación preventiva que exigen este tipo de yacimiento. Pero, sobre todo, creo que estamos hablando de la importancia que tienen las publicaciones. Las publicaciones como esta, que permiten, como he dicho, poner en valor el conocimiento en torno a un patrimonio de carácter singular, que permiten, evidentemente, acercar al público un patrimonio en gran medida desconocido y ayudarles a interpretarlo. Y que permiten algo que para mí es lo vital y que, evidentemente, es poner en valor la necesidad de educar, de educar para conservar y de educar para transmitir. Y yo creo que de eso estamos hablando y, antes de nada, me enhorabuena el autor. Estamos hablando de una publicación que nos permite conocer, que nos permite difundir y que nos permite, sobre todo, educar. Y creo que en esa educación, además, está el futuro de estos yacimientos, está el que se les dé valor y, evidentemente, que se conserven. Y nada más, agradecer estar aquí, agradecer haber participado y dejar la voz a los que de verdad saben que creo que sois vosotros y que podéis enriquecernos con vuestro conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Si vas a dejar la voz a los que ya saben, directamente les pasamos allí. Pero si entre eso podemos decir alguna cosa. Lo primero, muchísimas gracias a Andrés Carretero, al director del museo, por prestarnos este magnífico espacio para poderlo presentar. Creo que no había ningún lugar mejor para presentarlo, excepto donde lo hicimos por primera vez, que era en Cuenca. Por supuesto, gracias, Miguel, por acompañarnos. Yo le tengo, lo sabes, mucho cariño al director general, pero, como tú lo decías, eres de Castilla-La Mancha, eres de Talavera. Además, haces mucha patria, con lo cual me encanta que nos hayas acompañado. Y a vosotros, porque no podríamos presentar el libro si no hubiese sido por vuestro trabajo y por vuestro conocimiento. Este volumen que presentamos hoy, que ha sido realizado con la financiación, como saben todos ustedes, de la Junta de Castilla-La Mancha, ratifica el compromiso que tenemos con el patrimonio cultural de la región, desde la investigación y el conocimiento, hasta su puesta en valor, su difusión pública, pasando, como no puede ser de otra manera, por la protección y conservación. Como veremos, yo creo que este libro es un poco el paradigma de todas esas acciones y de estos aspectos que comento. Aprovechamos que en el 2017 se conmemoraba el centenario del descubrimiento de las pinturas rupestres de Villar del Humo, por parte de Enrique O'Kelly García, que aquí quiero rendir también homenaje, y para realizar toda una serie de acciones que contribuyesen a dar visibilidad a este patrimonio tan especial, tan fácil, como es el arte rupestre. Que, desde luego, además de todas esas cosas, necesita la adecuada valoración social, que yo creo que es una de las cosas que de verdad le falta. Ayer, precisamente, nos reuníamos en Valencia, representantes de todas las comunidades que tienen participación en este elemento de patrimonio mundial de cada hace 20 años, y una de las cosas que todos coincidíamos, que era necesario que se conociese más este patrimonio. Que muchas veces, yo estoy en Cuenca, por ejemplo, que es donde trata el libro, casi no conoce nadie. Ni siquiera sabe que alrededor en Murcia hay, que hay en Valencia, que hay en Cataluña, que hay miles de elementos que constituyen este patrimonio, este declarado patrimonio mundial, y que puede ser, como también apuntaba Miguel, de un gran potencial para generar turismo y, por tanto, riqueza, como muy bien apuntas, en nuestras regiones, y más en los espacios donde se encuentra, que normalmente suelen ser en sierras, en lugares inaccesibles, que, por otra parte, gracias a eso se han conservado muchos. Pero, bueno, hay que intentar conjugar las dos cosas, el conservarlos con generar esa riqueza en zonas que, además, están despobladas y que, si no les ayudamos, pues, al final se van a quedar vacías con lo que todo eso va a suponer de deterioro de la vida en nuestras comunidades. Pues, como saben, porque también lo dicen, como conocen, el conjunto rupestre de la Sierra de las Cuerdas es patrimonio desde hace 20 años en lo que se ha denominado arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica. Este libro que presentamos se incluía, como les decía, con toda una serie de actos que hemos realizado y que estamos realizando con motivo de esa declaración y que va a terminar con un congreso de arte prehistórico y posgracial y de poblamiento que se celebrarán los días 24, 25 y 26 de octubre de este año en la ciudad de Cuenca. Y ya aprovecho para invitarles a todos ustedes, seguro que va a tener muchísimo más interés. Me tendrán que soportar a mí cinco minutos que lo inaugure, pero luego, quitado eso, ya no habrá ningún problema. La publicación que se presenta es el corpus completo del conjunto de manifestaciones rupestres de la Sierra de Cuerdas, incorporando todos los estudios y resultados del análisis e interpretación de este conjunto tan singular. Es, además, una publicación que aúna el rigor científico en el tratamiento de los datos con la transmisión del conocimiento, que debe ser el fin último de toda investigación. En este sentido, hay que reconocerlo y también hay que agradecérselo al propio autor que se ha implicado en la maquetación, en el diseño, para que fuese un libro lo más accesible a todo tipo de públicos y no solo a los especialistas, que es lo que pecan a veces muchas de las publicaciones. Este volumen también, sus inicios, luego ha ido variando, era la tesis doctoral del autor, que se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo y la continuidad de los trabajos que el doctor Ruiz ha desarrollado en este conjunto, pero también en otros muchos bienes de arte rupestre, no solo en nuestra región, sino en la región de Murcia, en la Comunidad de Valencia y en Aragón. Este trabajo que viene a caracterizar los conjuntos rupestres de la Sierra de Cuerdas, tanto desde el punto de vista de cada uno de los abrigos y sus alimentos definitorios, como su relación con el territorio en el que se inserta. Es posible, cuando ustedes vean el libro, que pueden comprender que se trata de un espacio singular con un paisaje determinado por una estructura geológica que dota de especiales características de estos bienes y que seguro que condicionó el modo de vida y las actividades de los pobladores de este territorio en un pasado remoto de la prehistoria reciente. Además, esta investigación de la Sierra de las Cuerdas no ha hecho nada más que crecer desde esos inicios al ritmo que ha hecho el propio doctor en los ámbitos de investigación, investigador, profesional y docente. Además, la labor que ha hecho él, y eso yo quiero resaltarlo, que es muy interesante, cómo ha sido incorporando todas las más modernas técnicas de investigación, para cada vez homologar mejor toda tu investigación. Y, además de ser buen investigador, es un orador excelente, lo van a comprobar ustedes, y eso ha ayudado mucho a divulgar todo su trabajo, ya que tanto en su entorno como en la propia provincia de Cuenca, que es donde se inscribe este bien patrimonial, pues haya llegado a los ciudadanos, estén volcados la mayoría de las instituciones en el apoyo por todo lo que puede significar para la ciudad. Y, además, y yo creo que también es otra causa que hay que destacar, porque del libro hablarán ellos, es que siempre está dispuesta a colaborar con todas las instituciones cuando le llamamos. Y eso, en estos tiempos, es un valor añadido y muy importante, porque no es fácil, con todas tus ocupaciones, dejarla siempre y acudir a las presentaciones, a los trabajos, a los congresos, y aportar todo tu conocimiento, que es mucho. Y eso lo quiero agradecer, porque para nosotros tiene muchísimo valor. En definitiva, es que, y por eso salen estos libros y estos trabajos, él detrás de todo tiene pasión. Yo creo que la pasión es lo que transforma la sociedad. Y, desde luego, si es por la que tú pones en esto, desde luego el arte rupestre cada vez va a tener más importancia en el desarrollo de nuestra comunidad. Así que, te insisto, sigue trabajando, nosotros seguiremos colaborando contigo, como no puede ser de otra manera, con cualquier investigador y que quiera dejar su trabajo, su conocimiento y su buen hacer en nuestra región, tendrán a la Junta de Comunidades para apoyarles, como pueden dar fe algunos de los investigadores que hay aquí presentes y otros muchos que no están. Y, desde luego, muchas gracias por su trabajo y a ustedes por su asistencia. Tenemos muchas ideas sobre la línea de investigación a seguir en Arqueología del Arte Rupestre. Al hablar con él en el Simposio de Arte de las Sociedades Prehistóricas en Zaragoza, un simposio dedicado a jóvenes investigadores, doctorando y postdoctorando, y al leer su tesis, me di cuenta que teníamos la misma visión del arte levantino, una visión que no es compartida por todos los investigadores y es un eufemismo. Eso nos ha acercado. Al lado de un corpus documental de máxima importancia y con una documentación exhaustiva de los abrigos de la Sierra de las Cuerdas, compuesta por calcos y fotos de gran calidad, Juan propone un marco teórico muy útil y muy novedoso sobre el concepto de estilo que me gustaría comentar. Propone una deconstrucción del modelo cronocultural demasiado rígido y normativo, hablando de una verdadera tautología, cultura, estilo, cronología. Para ir más allá del paradigma del estilo como marcador cronológico y acercarse a su uso como medio de comunicación y de interacción entre individuos y entre grupos, hay que tener en cuenta al menos tres tipos de fenómenos entrecruzados. Los elementos formales, propiamente dichos, los elementos técnicos y materiales lígados a su realización y los aspectos espaciales, es decir, la relación que las obras entretenen con los lugares donde están. Todos estos elementos entran en una cadena operativa compleja que constituye finalmente el estilo. El estilo no es solamente una forma, sino una manera de hacer y el por qué hacerlo aquí en este momento. Si no consideramos todos estos aspectos juntos, no podemos entender la coexistencia temporal de figuras naturalistas y esquemáticas o geométricas. De entrada, esta aproximación me ha parecido bienvenida porque permite evitar los escollos de la noción tradicional de estilo, tanto en el arte post-paleolítico de la península ibérica como en el arte paleolítico franco-cantábrico. Pues, en el arte paleolítico, el mismo abuso de la noción de estilo es muy frecuente. Basta recordar los estilos 1, 2, 3 y 4 de Laura Goran, que son equiparados a las secuencias de cultura material y sirven de mero indicador cronocultural. En la cuidadosa descripción de las figuras de la Sierra de las Cuerdas, objeto de su tesis, que constituye el cuerpo principal del libro que presentamos hoy, Juan nos enseña a desconfiar de las palabras naturalista y esquemático, que utilizamos muchas veces en un sentido cronológico que no tienen. En Tío Modesto, por ejemplo, la descripción que da de las pinturas es tan minuciosa que se puede distinguir diversos momentos de ejecución. Primero, una serie de zigzags y barras invaden casi todo el panel. Después, viene una primera escena de caza de dos cabras por tres arqueros. Posteriormente, aparece otra escena de caza de dos ciervos por cinco arqueros. Luego, se han dibujado alineaciones de puntos muy pequeños que son contemporáneos de un antropomorfo de color negro y una vara vertical. Por último, dos alineaciones de barras de color anaranjado. Si relato este esquema de las fases de ejecución, es para insistir en el hecho que los términos naturalista y esquemático, que se utilizan para calificar las figuras, no tienen por sí un valor cronológico. Y lo mismo ocurre en todos los sitios de Huesca hasta Jaén. Este enfoque ha renovado considerablemente mi manera de considerar el arte levantino y se aleja de la mayoría de los especialistas que se obstinan en mostrar que tal trazo esquemático está abajo de tal figura naturalista con el fin de probar que el arte levantino es posterior al neolítico, como si tal superposición implicara necesariamente la secuencia de una cultura a otra. Gracias a Juan, sabemos que las cosas son mucho más complejas y mucho menos seguras de lo que algunos autores quieren hacernos saber, basándose en tipología normativas. Juan nos advierte contra la ilusión de atribuir toda obra naturalista para el arte levantino. Da muchos ejemplos de figuras que son naturalistas estrictos en su, pero que se alejan de la morfología típicamente levantina. En verdad, nos faltan todavía definiciones claras de lo que es naturalista y levantino. Eso explica la multiplicación de términos como semi-naturalista, semi-esquemático, que son tan ambiguos que no sirven para nada. Ya Antonio Beltrán decía, bromeando en 1990, que esos términos vienen a darnos un ejemplo más de la cómoda manera de eludir los problemas con periodos motejados de pre, proto, epi, semi o sub. Juan ha intentado resolver el problema de la ambigüedad de los elementos intermedios, los que no sabemos cómo llamar, gracias al uso de diversas técnicas estadísticas, como el análisis factorial, el análisis discriminante o de correspondencias. Por ejemplo, utilizando un centenar de variables de diversos tipos, incluyendo variables formales y técnicas como el color y los tipos de útiles empleados para pintar, ha generado gráficos que muestran que las figuras tradicionalmente atribuidas al arte levantino y las atribuidas al arte esquemático ocupan zonas bastante separadas en los gráficos. Pero, que existe una zona de solapamiento en la que coexisten figuras que tienen características mixtas, unas realistas y otras esquemáticas. Finalmente, el análisis factorial nos enseña que el estilo, al menos el uso que hacemos de este concepto, puede conducirnos a errores muy graves de atribución y, en consecuencia, engañarnos sobre la cronología de las figuras. La conclusión que aparece muy clara en esos análisis es que el arte levantino y el arte esquemático no son variables independientes, sino que constituyen un continuum y que pasamos de un tipo al otro por una serie de intermedios que son formalmente indistinguibles. La clasificación jerárquica es otra técnica estadística que permite agrupar las figuras según sus afinidades formales. Este procedimiento ha permitido distinguir dos grupos o clusters que corresponden bien a figuras levantinas de un lado y esquemáticas del otro. Lo curioso es que los antropomorfos de tipo filiforme se encuentran mezclados con figuras típicamente esquemáticas y se alejan del grupo de las figuras levantinas con los arqueros, por ejemplo. Pasándolo bien, es natural que una figura filiforme con los brazos elevados y las piernas abiertas pasa fácilmente por una figura de tipo esquemático en doble y griega. Esta es la principal lección que podemos sacar de la tesis de Juan, pero no es la única. Ya en el momento de su tesis, en 2006, Juan había entendido que la arqueología del arte rupestre no podía hacerse sin apropiarse las herramientas de las nuevas nectologías. Por ejemplo, la técnica pictórica entra en una cadena operativa compleja que va desde la obtención del pigmento a la preparación de la pintura y su aplicación sobre el soporte. Cada etapa supone opciones que son de carácter cultural. Juan fue de los primeros a interesarse a la caracterización química de los pigmentos. Hace unos años se hacía sobre micromuestras analizadas en laboratorio por espectroscopía Raman o por EDX, rayos X en dispersión de energía. Para profundizar el estudio sin dañar las pinturas, la técnica ha evolucionado y permite ahora la caracterización no invasiva, in situ, gracias a aparatos portátiles. Una de las conclusiones interesantes de este trabajo es que la pintura levantina es de granulometría menos fina que la pintura esquemática, lo que indica diferentes tecnologías de la elaboración de la pintura. Otra conclusión interesante es la identificación de recetas, como en el caso del arte paleolítico. Por ejemplo, en Marmalo IV se identificó la presencia de apatito obtenido a partir de huesos calcinados. Es interesante notar que la misma preparación se identificó en un bóvido naturalista y en un zigzag, lo que podría indicar que ambas figuras son contemporáneas, sino de la misma mano. Este tipo de análisis abre cuestiones muy interesantes. La cronología del arte levantino es muy controvértida. Sea cual sea el valor cronológico del estilo y aceptando la profunda indeterminación entre arte levantino y arte esquemático, tal como está reflejada en los trabajos de Juan, la cronología del arte levantino sigue siendo un tema de suma importancia para acabar el debate estéril entre los partidarios de ambos campos, los que atribuyen el arte levantino a los últimos cazadores mesolíticos y los que lo atribuyen a los primeros ganaderos neolíticos. La única manera de proceder es obtener fechas absolutas creíbles. Es lo que trata de hacer Juan siguiendo una línea ya avanzada por otros en otras partes del mundo, La posibilidad de datar directamente pigmentos negros es muy débil porque los pigmentos de carbón son muy raros y muy mal conservados. Quedan métodos indirectos como datar los depósitos que cubren las pinturas expuestas a la luz del día. Es sabido que se deposa una capa de oxalatos cálcico traídos por líquenes, bacterias y microorganismos. La cantidad de carbono contenida en esas capas es suficiente para obtener una fecha por carbono 14 AMS. Por supuesto, es una aproximación, ya que no sabemos cuándo se deposita el oxalato, ni si el depósito fue constante, pero de todas formas da una edad mínima, un terminus antiquem. Los resultados obtenidos han sido muy interesantes. Una muestra tomada cerca de un bóvido de Marmaró III dio una edad de 5.840 calvese, años calibrados antes de Cristo. Es decir que esta obra es al menos 200 anteriores a la llegada de los primeros neolíticos, según las fechas actualmente aceptadas por todos, a partir de la revisión de un gran número de fechas secas de carbono 14. Y Juan ha obtenido otra fecha todavía más antigua en el abrigo de Hermites, en Tarragona, donde una edad de 6.075 calvese fue obtenida por la costa de Oxalato, que recubrió las pinturas. Si aceptamos esas fechas, como terminus antiquem, el arte levantino tiene que ser la obra de cazadores autóctono mesolíticos. Creo que es uno de los argumentos más convincentes para aceptar esta atribución. Siempre en busca de nuevas tecnologías, Juan ha igualmente experimentado el método de Urraño Torrio, en el abrigo de Centellas, pero es un tema de actualidad muy controvertido en el que no quiero entrar por ser un tema más polémico que científico. En 2013, Juan emprendió un proyecto de estudio global del arte rupestre post-paleolítico del arco mediterráneo, que le llamó 4D arte rupestre. El proyecto se centró, a título experimental, en unos sitios de Murcia y Albacete, como Minateda, Cañaida del Calar y Solana de las Covachas. Es un proyecto global que tiene varios objetivos. El primero es mejorar la calidad de la reproducción de la iconografía gracias a nuevas técnicas de registro en 3D, incluyendo el soporte, que es esencial para entender el porqué de la localización de las obras. Para esto, la fotogramía de objeto cercano es una herramienta imprescindible que consiste en la toma de una serie de fotografías con diferentes ángulos y su restitución con la habilidad de un software. El segundo objetivo es el estudio de la conservación y de las causas de deterioro por acción de los agentes atmosféricos y biológicos, bacterias, hongos, algas, sin olvidar los desgates antrópicos que continúan sus efectos en el curso del tiempo. De ahí el nombre de 4D, pues además del regreso tridimensional de los paneles, añade la cuarta dimensión del tiempo en el estudio. A este fin, los modelos de fotogrametría de objeto cercano se unen a la toma de datos físico-químicos por espectroscopía Raman y fluorescencias de rayos X. Para nosotros, el resultado más visible y más espectacular es la generación de fotografías de altísima resolución en gigapíxeles, es decir, miles de millones de píxeles, que permite una visión incomparable de las obras prehistóricas, una precisión que es de suma importancia también en el diagnóstico de su estado de conservación y de su evolución. El uso sistemático del tratamiento de las imágenes digitales por el software de descorrelación de stretch mejora mucho la lectura de obras de mala conservación. El último objetivo del proyecto 4D Arte Rupestre es la comunicación con el público y la difusión del patrimonio. Eso también se realizó por la puesta a disposición del público de varios sitios en Internet. Minatera es sin duda el mejor ejemplo. Así, después de su tesis que por fin se publica y gracias a sus trabajos posteriores relativos al análisis de pigmentos, a la detención absoluta de pinturas y sobre todo gracias al proyecto 4D Arte Rupestre y al desarrollo de nuevas tecnologías, podemos decir que el estudio del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica está entrando en una nueva era. En la actualidad, el estudio del Arte Rupestre ha cambiado profundamente sus métodos de investigación y se ha dotado de nuevos objetivos. Juan ha introducido el estudio del Arte Rupestre en el campo de las auténticas disciplinas científicas entre las ciencias duras. Y de esto nos beneficiamos todos. Gracias a él, gracias a Juan. Muchas gracias. Bueno, pues me toca. Y la verdad es que no sé por dónde empezar. Estoy un poco abrumado con tantos elogios. No estoy yo acostumbrado a que se viertan tantos elogios sobre mi humilde persona. Así que no sé si es mejor que hable o que nos vayamos directamente a tomar una cerveza y a lo mejor nos quedamos todos con mejor sabor de boca. Bueno, muchas gracias, George. Muchas gracias, Jesús. Y muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Obviamente, hago también extensivo este agradecimiento al Ministerio, la persona de Miguel González, que nos acompaña también hoy, a Andrés Carretero, en representación del Museo Arqueológico Nacional, y como no, a Jesús Carrascosa, a María Perlines, a Alfonso Caballero, que, bueno, personifican lo que ha sido la evolución de la viceconsejería actual, dirección general, bueno, todos los nombres que ha tenido el organismo y que, como decía Jesús, bueno, yo colaboro con ellos, pero también es verdad que ellos están siempre dispuestos a apoyarme en cada iniciativa que les pongo encima de la mesa. Y son unas cuantas todos los años y la mayor parte de ellas llegan a buen puerto. En fin, como decía, no sé por dónde empezar después de todas estas cosas que me habéis dicho tan, tan elogiosas. Espero que el libro alcance, bueno, pues esa excelencia que estáis describiendo. Yo qué voy a decir del libro. Como decía Jesús, soy el padre, la madre y hasta los abuelos de la criatura, así que estoy muy orgulloso de cómo ha quedado, del trabajo que yo he realizado, del que se ha realizado también por vuestra parte, para que esto sea posible y desde luego muy agradecido por que esto sea así. Y estoy encantado de que estemos aquí hoy, precisamente en el Museo Arqueológico Nacional, porque para mí es un poco como cerrar un ciclo. Yo pasé muchísimo tiempo en este edificio, en la biblioteca, bueno, yo venía a muchas cosas aquí, venía a hablar con Juan Vicente, cuando tenía aquí la oficina, a hablar con Ignacio Montero, también he hablado algunas veces, con mi buena amiga María Cruz, con la que hemos compartido muchas cosas de nuestra relación con el arte levantino. Y desde luego pasé mucho tiempo en la biblioteca del Museo Arqueológico Nacional, donde tuve ocasión de leer aquellas cosas que no tenía acceso en Cuenca, que era un poquito más complicado tener acceso a todas estas cosas, mientras yo estaba haciendo mi tesis doctoral. Y pasé innumerables horas leyendo a todos esos autores, que al final son los que en cierto modo están en el origen de todos los que vamos haciendo, de los que vamos trabajando después. Uno de los autores que con más frecuencia cité en mi tesis, y que, bueno, mi tesis es como ya han indicado el origen, el germen de este volumen, pues uno de esos autores con los que más trabajé y más me han influido es un historiador del arte norteamericano, George Kubler, que entre los muchos conceptos muy fértiles que desarrolla, hay uno que me llamó mucho la atención desde el principio, acuñó el término de cadena de réplicas, y que hace referencia a que todos los que vamos trabajando y todo lo que va pasando en la historia, sobre todo lo que tiene que ver con las manifestaciones artísticas, pero también con la evolución de la tecnología, es siempre consecuencia de lo que ha sucedido antes. Y esas cosas que han sucedido antes son las que nos permiten a los demás avanzar sobre esa base para ir desarrollando nuevas investigaciones. Y en eso es en lo que estamos, en ir trabajando cada vez más, en ir superando esos límites de lo que nos ha precedido y tratar de acceder a nuevas perspectivas que nos permitan entender lo que nos interesa. En este caso, nuestro objeto de estudio, que es el arte rupestre. Y en mi caso, ese primer eslabón de la cadena de réplicas está relacionado con el momento del descubrimiento del arte rupestre en Villar del Humo, con Enrique O'Kelly, con un personaje que yo describo siempre como poliédrico, porque tiene multitud de facetas muy interesantes, otras quizás no tanto, pero bueno, todas las personas somos así, tenemos nuestros lados mejores, nuestros lados peores, por llamarlo de alguna manera, pero que, bueno, pues tuvo la brillante intuición de identificar ese nombre de un lugar que existe en Villar del Humo, Peña del Escrito, con la posibilidad de que existiesen pinturas rupestres en él. Y una tarde, la tarde del 25 de marzo de 1917, se acercó a ese lugar, tomó las primeras fotografías del arte rupestre existente en la provincia de Cuenca e inició ese camino del cual yo formo parte. Y hay otro elemento fundamental en todo eso, que es mi propia vinculación con ese lugar en el que estaba trabajando Enrique O'Kelly por casualidad. Enrique O'Kelly era ingeniero de Montes, tenía a su cargo el distrito forestal de Cañete y mi familia, el 50% de mi familia, procede de Villar del Humo. Aquí hay una representante de mi familia, así que encantado de que estés aquí, Charo. Esto fue también otro de esos impulsos, ¿no? El mantener el contacto con mi tierra, con mi gente, ligado evidentemente a lo atractivo que para mí siempre ha sido el estudio de esas sociedades del pasado y en concreto del arte rupestre, que era una cosa que a mí me abría muchísimo la mente en muchísimas direcciones. Enrique O'Kelly es ese primer eslabón, pero detrás de él han venido multitud de investigadores que han trabajado en Cuenca, pero probablemente no con la intensidad que hicieron en otros lugares. Y esto es lo que, en cierto modo, ha posibilitado el que ahora tengamos que hablar de este libro como una obra que recoge eso que no se hizo con anterioridad. El primer investigador que trabajó en la zona fue Eduardo Hernández Pacheco, ampliamente conocido por todos, Eduardo Hernández Pacheco, juntamente con Francisco Benítez Mellado, fue el que inició esas investigaciones, realizó los primeros calcos, tomó las primeras fotografías, bueno, el que abrió el camino. Lo que sucede es que una parte importante de ese trabajo pues no vio nunca la luz. En los fondos del Museo de Ciencias Naturales se conservan esos calcos y esas fotografías. Estuvieron expuestos en este edificio, en la exposición de 1921 del arte rupestre en España. Se publicaron parcialmente, algunos de esos calcos llegaron a esa publicación de 1921 y fueron incluidos también en el trabajo que lleva por título Prehistoria del Solar Hispano de Hernández Pacheco que se publica en 1959. Pero no se publicó todo, ni muchísimo menos. Con lo cual, bueno, quedó ahí una especie de vacío que los trabajos posteriores trataron de ir rellenando, pero de una manera muy parcial. Fíjense que hasta los años 70, por ejemplo, no podemos hablar de otro investigador importante trabajando en Villar del Humo y fue Francisco Jordá el que se acercó a estos abrigos y se preocupó, se interesó por la proliferación de figuras de toros, de bóvidos, que son muy frecuentes en Villar del Humo. Unos años después, Ana Alonso también dedicó parte de su tiempo a ocuparse de, a redundancia, de algunos de los abrigos que se habían ido descubriendo en los últimos años. Y ella es precisamente la autora de una frase que me parece también muy importante tener en cuenta. Ella acuñó el término de que Villar del Humo era un núcleo de arte rupestre olvidado. Y así era. Esto lo hizo en 1985. Habían pasado casi 70 años desde el descubrimiento y el conocimiento que se tenía de ese lugar era muy escaso. Unos años después, un personaje, un investigador tan notable como Mauro Hernández también dedicó algo de su producción científica a trabajar en Villar del Humo, sino en el Narejos. En concreto, un abrigo que veremos después, la Cueva del Tío Modesto, un abrigo espectacular al que ya ha hecho referencia George Sobet y que motivó el que le dedicase durante un tiempo parte de su producción científica. Y esta es la situación en la que inicio yo mi trabajo. Desde aproximadamente el año 98, 99, ya ni me acuerdo de cuándo empecé a trabajar en el tema de la tesis doctoral, ha pasado ya demasiados años. Y durante prácticamente una década estuve trabajando en este ámbito de la mano del doctor Martín Mas, que fue mi director de tesis, donde leí y escribí la tesis en el año 2007, en la UNED, y que llevaba por título Las pinturas rupestres en la serranía de Cuenca a análisis, revisión y crítica del concepto de estilo en las manifestaciones plásticas pospareolíticas. Y ha hecho referencia George precisamente a esa idea de estilo que es central en mi trabajo y fue central en este momento inicial. Y que, bueno, pues debía ser un tema que estaba muy candente en aquel momento, porque fuimos, no sé, cuatro o cinco investigadores que trabajábamos o que leímos nuestra tesis entre el año 2004 y 2008 y que pusimos la idea de estilo como algo que teníamos que analizar, que volver a trabajar para entender ese objeto de estudio que era al que nos estábamos enfrentando. La situación actual, después de casi 20 años de trabajo en la zona, es radicalmente distinta a la que me encontré cuando yo empecé en esto. Este es un mapa en el que aparecen los lugares con arte rupestre que conocemos en la actualidad en la provincia de Cuenca. Tenemos alrededor de 50 lugares con pinturas rupestres, diversos conjuntos de grabados distribuidos por gran parte de la península, de la provincia y esto que muchas zonas de la provincia de Cuenca nunca han sido investigadas, nunca han sido prospectadas para localizar arte rupestre. Así que no me extrañaría que en los próximos años, décadas o, quién sabe, siguiesen apareciendo nuevos conjuntos, porque la verdad es que las posibilidades son muchas, muchas, muchísimas. A lo largo de todos estos años he tenido la suerte de poder participar y de liderar proyectos muy diversos, con objetivos conducentes siempre a lo que estábamos hablando, al análisis del estilo, al análisis de la conservación, a conocer mejor estos conjuntos de arte rupestre y todos ellos con un denominador común. Son proyectos de investigación multidisciplinares, pero multidisciplinares en el sentido más estricto y aquí hay personas que pueden aseverarlo. He tenido la suerte de compartir trabajos con Carmen Poyato, con Martín Mas, con Martín Mas, con Antonio Hernández, que está por aquí hoy. Antonio, muchísimas gracias por venir, con mi buen amigo Marvin Rowe, con Ramiro Ayosa, con el tristemente desaparecido Vicente Valdejou, con Ramón Viñas, que supongo que estará por México ahora mismo, con Juan Mamadariaga, con mis amigos personales y colegas del alma, María Sebastián, Elia Quesada, José Pereira, o incluso en los últimos años, bueno, pues desde el año pasado, abriendo nuevas líneas de investigación en colaboración con una universidad de Dinamarca en la que están, ahora mismo, partiendo docencia, Reza Subbati y Andy Murray. Esos proyectos de investigación han permitido ir avanzando en el conocimiento que tenemos sobre este territorio. Inicialmente, lógicamente, teníamos que partir de una base de aproximación y esa base de aproximación se realizó a través de una serie de proyectos de prospección que permitieron el descubrimiento de muchos nuevos lugares con pinturas rupestres. Alfonso estuvo detrás de gran parte de todo esto, Alfonso Caballero. Y, evidentemente, también abordamos una documentación básica de todo ese arte rupestre que ya se conocía y el que se fue descubriendo. Y creo que, bueno, gran parte de lo que aparece en el libro todavía sigue siendo ese trabajo de documentación hecho entonces y lo sorprendente es que ha resistido bastante bien el paso del tiempo, algo que no todo el mundo puede decir. Así que estoy muy orgulloso de esa parte, muy orgulloso de ese trabajo que hicimos entonces. A partir del año 2004-2005, esas cuestiones que antes describía George de tratar de abordar variables distintas para entender lo que pasaba en los lugares con arte rupestre llevó a que ampliásemos el campo de estudio, llevó a que abordásemos la necesidad de utilizar técnicas arqueométricas y que, bueno, pues en ese campo empezásemos a colaborar, como digo, con el equipo de la UNED liderado por Antonio Hernández y a realizar análisis traciológicos, análisis traciológicos que se vinculaban también a la experimentación para poder entender qué había pasado en esos sitios, análisis físico-químicos en la época y conseguimos las primeras dataciones absolutas ligadas al arte rupestre levantino, que son las, creo que las únicas que todavía tenemos, que hemos quitado de las que hemos hecho en Ildecona y en ese momento era un proyecto de investigación y unos resultados pioneros a nivel europeo y casi a nivel mundial. En años siguientes introdujimos técnicas de análisis menos perjudiciales, técnicas no invasivas, aquí tenemos a nuestro querido compañero José María Gavira, tenemos también a Antonio trabajando en Cueva del Tío Modesto junto a las compañeras del Grupo IBEA de la Universidad del País Vasco, a Silvia Fernández y a Maite Maguregui y con ello seguimos trabajando en esa caracterización de cómo se han hecho las pinturas rupestres, es decir, no solo en la forma sino también en la materialidad del propio objeto arqueológico que en este caso era lo que pretendíamos, convertir el arte rupestre en un objeto arqueológico. Años después, después de trabajar en diferentes lugares he vuelto a reactivar los proyectos en la zona de la Sierra de las Cuerdas, en la zona de la Serranía de Cuenca, el proyecto MOVART que fue financiado por la consejería en el año 2014 es una derivación de esos proyectos 4D que ha descrito anteriormente George y que nos aproxima a las problemáticas de conservación planteándonos la necesidad de diagnosticar y monitorizar lo que les está pasando porque está muy bien que sean lugares que son patrimonio de la humanidad pero si no sabemos si se nos van a caer pasado mañana pues tenemos un problema serio y todo ello ligado desde luego a la necesidad de que todo esto llegue a la sociedad. Si la sociedad no lo percibe como importante va a ser imposible que las autoridades correspondientes pongan dinero encima de la mesa para que invirtamos en su conservación. Y este mismo año en colaboración con la consejería y en colaboración también con la universidad y aquí está Santiago que también contribuyó a que esto fuera posible hemos introducido nuevas técnicas destinadas también a tratar de abordar esa problemática de la datación del arte rupestre que en el fondo es lo que nos permite convertir en un objeto arqueológico un objeto arqueológico sin fecha es algo que no tiene demasiada utilidad desarrollando nuevas aproximaciones a esta problemática tratando de generar dataciones basadas en la técnica de OSL Optically Stimulated Luminisance y diversas aproximaciones a la datación radiocarbónica un proyecto que todavía está en proceso todavía no tenemos resultados y que espero que en fechas más o menos recientes pues les pueda les pueda dar información al respecto total que después de todas estas cosas nos encontramos con un conjunto de arte rupestre que particularmente creo y lo contrario sería de falsa modestia creo que podemos decir que está entre los mejores estudiados de todo el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica tenemos una investigación creo que de vanguardia en gran parte de los aspectos que nos preocupan a los que nos dedicamos a esto incluyendo cuestiones como caracterización de pigmentos dataciones absolutas calcos actualizados por metodologías modernas análisis de diferente tipo incluyendo análisis estadísticos multivariantes análisis de arqueología del paisaje análisis de técnica pictórica y desde luego también la aportación sobre las problemáticas de conservación que presentan estos lugares brevemente dos pinceladas y por provocar la visita ya que muchos seguramente no conocen estos sitios les animo a que vayan a ver sitios como Peña del Escrito Villar del Humo un paraje realmente excepcional desde el punto de vista paisajístico descubierto en 1917 con dos abrigos con pinturas rupestres es el sitio que tiene mayor número de pinturas rupestres en esta zona con alrededor de unas 170 figuras en las que se conservan cosas como esto que tenemos aquí este es un bóvido esta es una fotografía tratada y esto es lo que vamos haciendo con ese tipo de imágenes generar esos calcos esas interpretaciones que permiten a todo el mundo entender qué es lo que hay y qué es lo que no hay desde el punto de vista del propio investigador que lo ha generado otro lugar interesantísimo Selva Pascuala también bueno un sitio que merece la pena ir aunque solo sea por ver el paisaje pero en que además conservamos unas pinturas rupestres interesantísimas dos paneles uno de ellos muy famoso por una escena de doma de caballos bueno hay diferentes interpretaciones al respecto no vamos a entrar ay perdón pero también un lugar en el que se conserva creo que una de las de las figuras más brillantes de todo el arte rupestre del arco mediterráneo de la provincia ibérica y que probablemente podríamos decir de todo el arte rupestre a nivel mundial yo no sé qué opina lo mismo me dice que no pero bueno sí creo que es una figura excepcional en muchos sentidos excepcional también por su conservación por la bueno pues lo bien que nos permite disfrutar de esta figura a pesar de los miles de años que lleva expuesto la intemperie que es una cosa que a mí siempre me llama la atención el calco correspondiente en el que bueno pues vemos la serie de figuras alguna de ellas no todas las que se conservan en este enclave y que son muy interesantes y por cerrar este capítulo la cueva del tío modesto un lugar que se descubre en 1997 que desde el principio llamó muchísimo la atención a los investigadores y un lugar en el que se conservan diferentes tipos de de pinturas y en diferentes tipos de conservación bueno he traído un vídeo que os voy a os voy a poner para que lo veáis un poco mejor porque esto siempre ayuda y así me callo yo un poco que también también viene bien esto que estáis viendo es una fotografía gigapíxel es lo que lo que antes describía yo es el resultado de la concatenación de cientos de imágenes para generar una imagen muy grande una imagen que no puede captar un único sensor de una cámara fotográfica y que nos permite tener una visión global de todo ese panel y a la vez aproximarnos a los detalles de la escala macro de tal manera que podemos identificar los detalles podemos aproximarnos a cuestiones que tienen que ver con la técnica a las superposiciones que tanto nos preocupan a los investigadores del arte rupestre y es algo que nosotros utilizamos como una técnica exploratoria esas visiones generales una vez que empezamos a aplicarles esas técnicas de tratamiento de imagen para realzar las figuras nos posibilitan identificar cosas que a simple vista no se ven y esto es algo que a nosotros nos sirve como investigadores pero es algo que también contribuye mucho a que cualquier persona que se acerque a estos sitios y tenga a su disposición en estos medios pueda disfrutar del arte rupestre como disfrutamos los que tenemos la vista acostumbrada a verlos a diario este sitio es espectacular por esa multitud de fases pictóricas pero también por figuras como estas una figura una cabra saltando con flechas clavadas por los cuatro costados tratando de huir de los arqueros que la acosan que me parece bueno pues una síntesis perfecta de lo que es el arte levantino si alguien quiere saber lo que es el arte levantino que se quede con ese grupo de figuras y lo tendrá claro y bueno pues multitud de superposiciones de detalles que sinceramente creo que son muy interesantes y que merece la pena que se haga una visita a este lugar esto ya es en Arejos es otro pueblo también que está en la zona de la Sierra de las Cuerdas bueno y además fruto de todo ese trabajo del campo que hemos hecho durante muchísimo tiempo estamos empezando a identificar cuestiones que tienen que ver también con el poblamiento de la zona cuestiones que tienen que ver con cosas como estas la identificación de piezas líticas esto es esto es un microlito aunque lo vean así de grande esto es así esto es un microlito una punta lítica muy característica de tipo un triángulo tipo cocina algo que nos permite identificar un poblamiento ya una cronología determinada y que nos apunta a que precisamente como decía George en este en esos momentos pre neolíticos existen poblaciones estables en la zona de Villar del Humo pero también tenemos industrias líticas que se pueden asociar al neolítico como algunas de estas industrias raminares o este perforador tan espectacular que tuvimos la suerte de encontrar hace unos años y que están depositados en el Museo de Cuenca y el resultado de todo eso así metido en la coctelera agitado un poco y resumido adecuadamente pues es lo que está en este libro obviamente la tesis se me fue un poco a la mano puse allí como 1300 páginas o una cosa por el estilo Alfonso le da la cabeza porque tuvo la desgracia de tener que leérsela y para formar parte de mi tribunal y evidentemente eso no era publicable así que tuve que hacerle una adecuada poda una adecuada poda en la que conservé dos objetivos básicos que es lo que ya se ha comentado por un lado el que tuviese una parte más puramente divulgativa el que tuviese todo el mundo a su disposición ese acceso a las pinturas rupestres que se conservan en la Sierra de las Cuerdas y por otro lado pues una parte muy resumida de todo ese trabajo científico que hay detrás que es el que también nos ha escrito George hace un rato ¿y qué puedo decir de la criatura? pues que es un libro excepcional de muy alta calidad en el que se ha invertido mucho dinero muchas gracias por ello en el que creo que ya no nos queda ningún ejemplar o estamos a punto estamos a punto son 370 páginas de a todo color en un papel de calidad 150 gramos con una encuadernación en tapadura y en un formato apaisado porque me pareció que era estrictamente necesario que para enseñar arte rupestre lo hiciéramos así la mayor parte de las composiciones en arte prehistórico son horizontales con lo cual si mantenemos un formato vertical todo queda muy constreñido todo queda muy reducido y a veces uno invierte muchísimo tiempo en conseguir esas reproducciones y al final quedan reducidas a cuadritos de 10 por 10 lo cual es una una desgracia según mi punto de vista y también era una forma de saldar una deuda histórica este conjunto de arte rupestre que se descubre en 1917 entre 1917 y 1918 tenía todavía en este momento antes de la publicación de este libro algunos de esos conjuntos descubiertos entonces inéditos y esto es algo que resulta difícil de explicar salvo por esas circunstancias históricas que he descrito antes con lo cual era también una necesidad de poner al día desde un punto de vista científico el conocimiento de estas pinturas rupestres era también una forma de equiparar este conjunto con el del resto del arampi y en cierta medida ir más allá de lo que existe en ese territorio para que se hagan una idea cuando empecé a trabajar en esto como les decía antes se conocían 12 lugares con arte rupestre en la serrenía de Cuenca en el libro hay 39 y estoy seguro de que hay muchos más es cuestión de dedicarle más tiempo a prospectar los puntos amarillos son los que corresponden a esos lugares que se conocían con anterioridad a que yo empezase mi tesis doctoral y los rojos todos los que se incorporaron como resultado de ese trabajo de campo y del contacto con la gente que también nos fueron contando donde conocían que existían sitios entonces bueno pues como todo trabajo de campo tiene una parte también de antropología de psicología de estar en contacto con la gente y ser capaz de conseguir que te transmitan esa información que es algo también muy importante lo que es el propio libro está compuesto por una serie de capítulos iniciales en cierto modo introductorios en los que se abordan cuestiones relativas al marco físico algo que es muy necesario destacar en el caso de mi tierra en el caso de Villar del Humo porque el paisaje es muy atractivo es un paisaje de areniscas triásicas erosionado de manera muy espectacular por los agentes atmosféricos y que resulta en sí mismo un atractivo de la zona tiene capítulos también referentes al contexto arqueológico a lo que conocemos a lo poco que conocemos todavía sobre el contexto arqueológico de la zona sobre lo que es el contexto de la investigación del arte rupestre a lo largo de estos 100 años en los que desde que se descubrió el arte levantino a las aportaciones que los investigadores han ido haciendo en relación con el arte rupestre de Villar del Humo y de esta zona en este caso ahí tenemos una foto de Antonio Beltrán insigne investigador que no tuve la fortuna de conocer o capítulos referentes a las problemáticas de conservación que a mí particularmente es una de las cosas que más me preocupan en la actualidad pero como les decía el núcleo duro del volumen constituye el corpus de arte rupestre un corpus de arte rupestre en el que se arranca con una sección de metodología donde se describen los procedimientos que utilicé en su momento para realizar lo que aparece en la mayor parte del libro procedimientos que han cambiado mucho desde entonces pero que a pesar de ello nos siguen aportando muchísima información todo está estructurado alrededor de ámbitos territoriales zonas en las que se concentran una serie de abrigos y que tienen una distribución territorial más o menos cercana los lugares están localizados sobre esos mapas tridimensionales he procurado no poner la localización de las coordenadas salvo de aquellos sitios que están protegidos para evitar problemas de vandalismo o de deterioros que ninguno deseamos y luego dentro de cada uno de esos ámbitos territoriales pues se aborda cada uno de los enclaves los enclaves en los que en todos los casos aparece gráficos de este tipo que fueron pues aproximaciones a tratar de darle ese peso específico que tiene el volumen en el arte rupestre el arte rupestre no se puede entender sin el soporte sobre el que fue realizado y como entonces no teníamos metodologías de trabajo 3D pues me entretuve en dibujar todos los abrigos de la zona para conseguir que esto tuviese una cierta presencia en todos los capítulos están las descripciones unas descripciones más o menos detalladas en las que trato de explicar cuáles son esas pictografías que aparecen en ocasiones mezcladas con fotografías de tratadas en falso color para resaltar esas cosas que son dificilísimas de ver y que es algo que tengas el ojo muy acostumbrado es muy difícil de percibir y en ocasiones también pues con estas páginas completas en las que como les decía podemos desplegar esos calcos de tal manera que su presencia pues adquiera esa entidad que creo que merece bueno y para concluir muy en relación con lo que estaba comentando anteriormente George creo que en la actualidad podemos presumir de que el arte rupestre de la Sierra de las Cuerdas es un conjunto con una entidad mucho mayor de lo que pensábamos que tenía a inicios de este de este ciclo creo que el estudio del estilo a través de diversas evidencias en las que han colaborado muchas personas echándome una mano ha servido para identificar continuidades y diferencias entre el arte levantino y el esquemático que nos permiten entender un poco mejor qué es lo que sucede en ese territorio durante unos cuantos miles de años en la prehistoria desde mi punto de vista las numerosas conexiones que se pueden describir en los diferentes ámbitos de las diferentes evidencias en las diferentes variables de análisis entre los estilos presentes en este territorio creo que no solo se pueden entender si corresponden a una evolución local por las poblaciones que existen en ese territorio que a lo largo del tiempo se van adaptando a las nuevas situaciones y van aceptando esas novedades tecnológicas que van recibiendo de tal manera que creo que en la actualidad podríamos plantear como situación de base el que el arte rupestre levantino principalmente se inicia con anterioridad a la neolitización y que con posterioridad a ese fenómeno que nos define a todos todos nosotros somos neolíticos no podemos negarlo se inicia un proceso de transformación interna lo que yo denominaba subversión de cambio de algunas de las variables del arte rupestre precedente pero sin transformarlo por completo de tal manera que es como si se estuviese cambiando desde dentro aparentando que no se está cambiando para finalmente sin darnos cuenta llegar a esas sociedades del final del neolítico o de la edad de los metales que es en los que creo que se sitúa el final de las tradiciones de arte rupestre de este territorio y de la mayor parte de la península ibérica y en fin nada más agradecer una vez más a la Junta de Comunidades a mi universidad a la Universidad de Castilla-La Mancha por el apoyo que he ido recibiendo a lo largo de estos años los ayuntamientos que se han implicado a la Diputación Provincial que también participó en algunas fases precisamente a través del propio Jesús que en esta película se ha visto implicado en diferentes momentos y por supuesto a todas las personas que han colaborado en que al final podamos presentar algo como esto hoy aquí en este marco como es el Museo Arqueológico y nada más muchas gracias y espero que disfruten del libro aplausos muy bien pues muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta algún comentario es el momento si no que callen hasta la próxima presentación venga la primera es la que cuesta luego ya simplemente darle a Juan la enhorabuena por la publicación de un libro lo dice un editor que hoy en día editar un libro no deja de ser un milagro enhorabuena me parece una idea perfecta muy acertada y yo creo que vas a tener éxito con él ya has tenido éxito con el libro y ya lo tienes ahí en primer lugar enhorabuena porque me parece que es una edición que es envidiable para los días que podemos hoy en día ver los libros sobre todo de ese estilo tan académico me parece que es una edición bellísima desde el punto de vista de lo que es a nivel del libro entonces mi pregunta es muy pragmática y me dedico al turismo cultural entonces sé que todos estos accesos a abrigos generalmente no están accesibles en vaga redundancia pues a personas de cierta edad o cierta condición física entonces quería saber si para alguien quiera llevar grupos 10, 15 personas grupos reducidos y no tienen accesibilidad a verlos in situ si también desde el punto de vista de la consejería están haciendo como aulas arqueológicas o centro de interpretación que sirvan de apoyo para que las personas perdón que no tienen acceso a este tipo de visitas a los abrigos y si por otro lado desconozco como gran parte de ellos si se está haciendo algo por hacer visitas si se ha condicionado la zona en cuanto a acceso se refiere gracias nosotros sobre todo estamos ayudando a los ayuntamientos que es donde los que tienen las más posibilidades por la proximidad nosotros ponemos algún recurso no todo lo que deberíamos pero estamos en ello sobre todo lo que nos prima es la conservación si no podemos asegurar la conservación asegurar el acceso sería un contraproducente y precisamente en esa reunión del grupo que tuvimos ayer de todos los que formamos parte de este elemento patrimonial estamos poniendo una serie de iniciativas conjuntas para facilitar ese acceso porque es una problemática común hay algunas autonomías que van más adelantadas que nosotros y lo que están haciendo y lo están haciendo bien pues vamos a intentar implementarlo en Castilla-La Mancha que bueno es complicado porque los accesos son muy difíciles y acondicionarlos pues también es muy difícil y muy costoso pero bueno hay iniciativas para hacerlo y a nivel local también si de hecho ahora en Villar del Humo por ejemplo hay una empresa que se encarga de ese tipo de visitas lo que ocurre es que yo estoy muy preocupado también con el tema de accesibilidad en general pero incluso con accesibilidad para colectivos de menos válidos o desfavorecidos tengo algún proyecto he realizado algún proyecto en ese sentido pero claro estamos hablando de zonas que en ocasiones son directamente inviables para ese tipo de conseguir la accesibilidad a estos sitios en fin a esos niveles es muy complicado sí que es cierto que hay ciertas iniciativas para por ejemplo pues aproximar el arte rupestre a invidentes en los cuales estoy trabajando en diferentes lugares pero son casos muy puntuales y atendiendo las circunstancias locales de cada uno de sus enclaves porque a nivel global es totalmente imposible totalmente imposible de todas maneras creo que en esto siempre hay que tratar de categorizar hay unos lugares que son más viables y otros lugares que son menos viables no todos los sitios tienen las características que los hacen atractivos a todo el mundo estamos hablando de 39 lugares pero yo ahí recomendaría la visita quizás de 8 de 9 de 10 Alfonso dice de 3 yo miría un poco más pero se trata de esto entonces bueno es un poco segmentar esa oferta turístico-cultural adecuada a cada colectivo y a los intereses que tiene cada colectivo Yo estuve visitando el año pasado porque me interesan bastante estas cosas he visitado abrigos en casi toda España y tuve que porque no está señalizado nada señalizado tuve que contratar Turcuenca se llama la empresa bastante cara por cierto que me tuvo que llevar en un 4x4 y de hecho la infraestructura creo recordar si no me equivoco que hay un centro de interpretación a la entrada que está cerrado a cal y canto que habrá costado un dinero hacerlo pero los abrigos los abrigos en sí hombre por ejemplo Peña del Escrito yo ahí lo veo un poco complicado que puedan ir una persona que no sea que no tenga unas capacidades no digo excesivas pero sí normales por decirlo de alguna manera pero que la señalización no existe y simplemente muchas veces que se señalice no voy a establecer comparaciones porque las comparaciones son odiosas pero conozco otras comunidades donde sí hay una debida señalización para que sea accesible andando a los lugares es lo que aparte el sitio es fascinante vamos aquí al que no lo conozca lo recomiendo pero simplemente hacer eso pero que el centro de interpretación esté cerrado y esté construido a mí me saltó gracias el centro de interpretación está recientemente inaugurado que al principio de año lo inauguró la diputación y ya está accesible el año pasado estaba cerradísimo si estaban terminándolo ya de cuando ya lo han está inaugurado ahí hemos colaborado nosotros la comunidad y la diputación y ya está ya se puede y lo de la señalización yo insisto en lo que he dicho quiero recordar incluso que había problemas con propiedades privadas de que no podías acceder con el coche en fin eso influye pero si no es que yo creo que si no aseguramos si no podemos conservar y proteger el bien si lo señalizamos está expuesto a cualquier tipo de agresión no todo el mundo va como usted ya lo sabe a verlo y disfrutarlo entonces si no hacemos las dos cosas compatibles es mejor no señalizarlo suficientemente pero muchas estaban estaban protegidas debidamente pues es un fallo que habrá que corregir evidentemente muchas gracias si además depende del modelo de gestión que se quiera aplicar es decir si lo que se quiere es utilizar un modelo de visita libre la señalización viene bien pero si lo que se pretende es una visita que sea fundamentalmente guiada para garantizar en cierto modo que esto es opinión no es nada más porque no tengo ámbito de decisión en esa cuestión si lo que se quiere es pues garantizar esa buena experiencia creo que a veces hay que bueno pues no te voy a decir que limita el acceso abierto pero quizás no sea la mejor opción no no por supuesto que no no hay una una homogeneidad con respecto a a cómo porque mi nateda que estuve hace 15 días tienes que subir y ahí el acceso está protegido nadie puede dañar entiendo yo la pintura pero es de acceso libre sin embargo en Alpera madre mía ahí tiene un doble arrejado allí que no lo puedes ver entonces y es Castilla-La Mancha también entonces a eso me refería por lo menos que sea que todo tenga el mismo digamos que cada ayuntamiento los que tienen una manera de enfocarlo nosotros en los que son de responsabilidad directa propiedad nuestra así que tenemos un modelo de hecho además lo vamos a presentar dentro de 15 días una gestión integrada de todo lo que son parques arqueológicos y yacimientos visitables y ahí sí que va a haber esa uniformidad en la gestión y en la difusión 15 días en sus conclusiones se puede leer en la pantalla que las conexiones entre estilos en este territorio solo se pueden entender como producto de la evolución local de una misma población quería saber de qué territorio habla habla del territorio de Cuenca ¿sí? porque conozco un poquito la zona de un poquito bastante bien porque mi mujer es de origen española la zona de Andorra Sierra de Arcos donde hay un montón como lo sabéis muy bien de de ejemplos de arte rupestre y claro que no soy especialista pero me parecen muy muy parecidos a lo que lo que vemos en su libro entonces me pregunto si podemos hablar de una misma población que en este caso se extendería hasta un punto muy alejado de de la zona de Cuenca o si al revés podemos pensar a un intercambio entre diferentes poblaciones creo que nos falta información para poder ir tan lejos pero probable yo si me preguntas por mi opinión personal yo me inclinaría por la segunda de las posibilidades que que has planteado creo que hay intercambios de información y y esto motiva al que haya similitudes entre determinadas formas que aparecen en en multitud de lugares a lo largo de todo este ámbito del arte rupestre del arco mediterráneo pero hay algunos que están más conectados que otros y bueno en cuanto a lo que yo me refería me refería fundamentalmente a ese territorio que es en concreto en el que he aplicado todo esto si aplicase todo esto estas mismas metodologías a otros lugares no sé si llegaría a las mismas conclusiones o no quizás sí pero en todo caso me falta ese dato para poder avanzar en esa dirección ahora también estoy trabajando en ese sector estoy trabajando en en el parque del río Martín en en Cañada de Marco y en otros lugares y el modelo creo que se aplica bastante bien allí también es algo que tendremos que ver en el futuro pero desde luego los trabajos que estamos haciendo parece que apuntan en la misma dirección gracias no hay más preguntas muy bien pues muchas gracias a todos y hasta la próxima muchas gracias gracias